Durante su visita al campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional, el decano Francisco González dijo que se mantienen en la lucha para que las universidades públicas queden fuera del proyecto de ley marco de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa. Precisamente la semana anterior, 39 diputados aprobaron la reincorporación de las universidades públicas y de las municipalidades dentro del proyecto. En ese sentido, el rector manifestó que seguirán insistiendo en que atenta contra la autonomía universitaria. Nosotros hemos venido insistiendo y llamando la atención con argumentos sólidos de que este proyecto marco de ley de empleo público es un proyecto que atenta contra el principio constitucional de autonomía universitaria en la medida de que está claramente consignado en la constitución, como bien lo ha dicho inclusive el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no tenemos que buscar interpretación a la constitución ni hacer una sesión espiritista para devolver a los legisladores. Entonces, de 1949 está clara que la constitución establece un equilibrio de poderes, un sistema de autonomía y que la universidad pública forma parte de ese sistema de autonomía universitaria. Por esa razón esperan presentar una consulta facultativa y de ser necesario una acción de inconstitucionalidad ante la sala constitucional sobre esta inclusión de las universidades. Hay un grupo de personas diputadas que han venido con muchísimo valor enfrentando la presión mediática, enfrentando la presión inclusive gubernamental y estas personas nos están acompañando para preparar una consulta facultativa que le es propia en este momento al proceso de debate, facultativa ante la sala constitucional donde haremos las exposiciones correspondientes y posteriormente finalizado este proyecto y aprobado, si es que así se logra, cada vez vemos que ya las personas diputadas pues están adquiriendo un mayor nivel de conciencia respecto al proyecto que preparar la acción constitucional. Por el momento las universidades públicas continúan dentro del proyecto de ley.